La invasión rusa a Ucrania, como se expresaron unos legisladores, ya hay una campaña para solicitar que no los dejen entrar a Estados Unidos. Eso es regresar a la Guerra Fría, a las épocas de la persecución y de la exclusión y del autoritarismo. No estoy de acuerdo con eso, bueno, no estuve de acuerdo cuando le quitaron al presidente Donald Trump su cuenta de Twitter, porque eso va en cuenta de la libertad. ¿Cómo vamos a estar hablando de libertad? ¿Cómo va a quedar la estatua de la libertad de Nueva York? Se va a poner verde, de coraje. ¿Cómo vamos a hacer eso? Por eso, si se llevara a cabo una medida de ese tipo, con mucho respeto, enviamos una nota diplomática de protesta. Es que somos libres. Me gustó mucho lo que puso Volari. ¿Por qué no pones a Volari? Es Volari, ¿no? Volaris. Ya ven que yo me como las heces.